TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. El tema que hoy nos reúne es crear valor nos viene de familia. Propuesta de valor en la empresa familiar. El concepto de propuesta de valor y su generación abarca claramente a todas las empresas, pero encuentra en las organizaciones lideriadas por las familias un particular interés e importancia. Lo que normalmente es mostrar a clientes y aliados lo que la compañía ofrece, sus diferenciadores y visiones clave, tiene para las empresas familiares un vínculo adicional con los valores de la propia familia empresaria y el legado familiar que ha dado vida al negocio. ¿Cómo transmitir adecuadamente esa propuesta de valor ligada al núcleo de trascendencia de la familia? ¿Cómo lograr que dicha propuesta conecte con los públicos y sus necesidades y que los haga sentirse representados por el quehacer familiar y la oferta del negocio? Para estas preguntas que giran en torno a la naturaleza, las fortalezas y el impacto de las familias empresarias, tenemos a nada más y a nada menos como invitados a Agustín Coppel Gómez, gerente regional y accionista del Grupo Coppel. Agustín, muy bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Jaime. Gracias por acompañarnos. Y tenemos a la doctora María Fonseca Paredes, directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica del Tecnológico de Monterrey. Mari, qué gusto que nos acompañes nuevamente. Encantada, Jaime y Agustín. Y yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Quisiera comenzar con una pregunta a la que ya me referí en la introducción, que es la propuesta de valor. Mari, quisiera comenzar contigo pidiéndote que nos expliques qué debemos entender por propuesta de valor y qué tiene este concepto en el contexto de un negocio liderado por una familia empresaria. ¿Es diferente cómo se crea esa propuesta de valor en una empresa liderada por una familia empresaria versus una empresa común y corriente tradicional? Mira, empezamos con algo que digo yo, es la base fundamental de cualquier empresa que quiera ofrecer algo al mercado. tendrá que conocer muy bien qué es lo que estará ofreciendo, qué necesidad está satisfaciendo y de qué manera lo está haciendo. Es decir, cuál es la razón de existir de esa empresa, de esa unidad de negocio que pretende pues dar un producto o servicio para el que hay mercado. Entonces, es qué y por qué tendría yo que obtener o solicitar, contratar un servicio determinado. Entonces, si nos ponemos muy académicos es hablarle a nuestros alumnos, estudiantes de carreras de negocios y decir, bueno, cuál es tu propuesta de valor en este modelo de negocio en donde lo fundamental es si tenemos algo que el mercado, que los consumidores den un valor por ello o estén dispuestos a pagar por ello, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto fundamental. Mientras haya esa propuesta que responda al mercado, pues existe la posibilidad de la transacción. Cuando estamos hablando de una empresa familiar, se convierte en algo muy importante que va en los intangibles de esa propuesta de valor. Hay un compromiso, hay una responsabilidad que estamos hablando de familias o de empresas familiares que logran transferir un legado al menos a una segunda generación. Y esto es muy importante que se mencione como característica de las empresas familiares de las que hoy estamos hablando y que nos da muchísimo gusto contar con Agustín, tercera generación y muy activo en su participación para generar valor en su grupo empresarial. Yo creo que partimos de una definición de propuesta de valor que puede ser muy flexible. De inicio, pues sí, es porque te compran, ¿no? ¿Qué me ahorras o qué me ayudas a vender más, no? Y esa perspectiva a lo mejor no cubre todo lo que la empresa ofrece, porque la empresa también tiene una propuesta de valor a sus empleados y a sus dueños. Entonces, se me hace muy interesante que resalten tanto este concepto, porque creo que a lo que lo está llevando es a un entendimiento más amplio, ¿no? De los públicos interesados, de los stakeholders. Ahora, ¿tú sientes que el liderazgo familiar o el liderazgo de las empresas familiares, en este caso, están bajo una lupa más grande, son más observados por las comunidades que lo rodean, que empresas no familiares? Es posible. Yo creo que puedo hablar desde la lupa de este caso, que es Grupo Coppel. Y, pues, Grupo Coppel, al estar basado en Culiacán, allá tenemos nuestras oficinas centrales, pues sí podemos tener más observación de esta comunidad que nos rodea, porque son nuestros mismos vecinos y es el empleador más grande del Estado. Entonces, se tiene esa cercanía, digamos, comunitaria que a lo mejor no es igual en Ciudad de México, donde tienes los corporativos de tantas empresas públicas, aunque también familiares, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una conexión especial con estas ciudades medianas y chicas, que son sede de los corporativos familiares grandes. Por otro lado, pues, a las mismas familias nos toca, sobre todo siendo tercera generación, pues, rendir cuentas a un grupo más grande de accionistas. No es como una primera generación donde un fundador no tiene tantos socios. De acuerdo. Y, María, esto te checa con tu visión quizás más académica, desde el benchmark, digamos, o la perspectiva comparada del Instituto para las Familias Empresarias, con esta, si te checa, esta descripción con la relación posiblemente especial que tienen las empresas familiares con sus stakeholders, como decíamos. Totalmente. Y bien lo dice Agustín, en este sentido de conexión a las comunidades. Tal vez el ser parte de una familia no es de manera natural que se observen como facilitadores de un bienestar o de una convivencia más armoniosa donde operan estas empresas familiares. Pero cuando es, y hablo en particular, pues, de lo que han sido capaces en tiempos, pues, de cierta vulnerabilidad grupos como Coppel y otras familias empresarias, que se toman muy en serio el vivir los valores más allá del valor mismo que se otorga con una transacción comercial. Cuando hay necesidad de resolver problemáticas de la comunidad, ahí han estado estas familias empresarias. Y ahí se muestra o se hace evidente este hablar de mejorar la vida de los demás, ¿no? O sea, Coppel mejorando tu vida. Si quiero tomar algún eslogan de alguna de tantas campañas que han utilizado, que han desarrollado a lo largo de más de 80 años en el mercado. Y se ve cómo van mejorando la vida de las personas. Entonces, están las personas como un elemento fundamental, pero también la calidad de vida, más allá de la propia propuesta de valor que es clara y que esa la puede definir Agustín de manera, pues, muy directa. Entonces, definitivo, esto es algo, tal vez yo sumaría aquí que como posiblemente las normas que vienen a brindar transparencia a la luz de la opinión pública, las familias empresarias con sus empresas, con su actividad empresarial, debieran poner un poco de atención en este elemento de la G, de gobernanza, que les ofrece la posibilidad de tener mayor transparencia en lo que verdaderamente hacen. Y yo lo que veo a veces que si no está documentado también es porque lo hacen de manera tan natural. Quienes lo hacen muy bien, que no lo hacen por un emblema o por un reconocimiento. Lo hacen porque el valor lo traen de familia, como decimos en este podcast. Entonces, sí es una cuestión de rendir cuentas, pero a veces se nos olvida porque es como parte del ADN de estas familias que están comprometidas con su comunidad o con sus valores que no, que a veces no lo medimos, ¿no? Y me refería, perdón, nunca mencioné a estos principios de ESG, de responsabilidad. Oye, Mari, y hablando de ingredientes y componentes de una propuesta de valor, pues mencionas que en algunas familias ya viene natural, pero estoy seguro que en la audiencia en este momento tenemos a integrantes de familias empresarias que quisieran revisar o crear su propia propuesta de valor. ¿Cuál es la receta? ¿Qué ingredientes crees que son vitales para la propuesta de valor en una familia empresaria? Creo yo que aquí es tener claro un propósito mayor al de la... ¿Por qué hacer empresa como familia? Estoy hablando de cómo elaborar esa propuesta de valor que se haga diferente de una empresa en el mercado, que no tenga las características de esa empresa familiar. Es por qué queremos ser empresa y qué es esto que va más allá de la transacción. Entonces, en ello está el deseo de trascender, de decir, o sea, somos alguien que genera confianza y que genera confianza porque voy a actuar por el beneficio mutuo. O sea, voy a... Por supuesto que tengo que ser rentable, pero entonces, ¿cuáles son esos valores, esos no negociables que van a estar ahí en mi propuesta a todo lo largo y ancho de mi operación? Entonces, si hablo de las personas que tanto está en... Porque yo puedo tener valores que no necesariamente están explícitos en mi propuesta de valor, pero si hablo de calidad, pues es calidad en todas sus dimensiones. Si hablo de honestidad, pues es honestidad en todas esas transacciones. Entonces, yo diría reconocer muy bien cuáles son esos valores no negociables que quisiéramos tener. Claro, porque decidimos hacer empresa juntos y no separados. Eso es muy importante porque existen también líderes de empresas familiares que buscan, de cierta forma, forzar la unidad familiar a través de la empresa, ¿no? Y de cierta forma decir, o todos juntos o nadie juega, ¿no? Y pues eso también puede ser destructivo y crear esta destrucción de valor cuando no se tienen salidas, opciones de salida para los miembros familiares que quieran separarse, hacer una cosa distinta. Y pues bueno, eso, los valores de fondo ahí, pues está la excelencia y en sí mantener una cierta objetividad, ¿no? Hacia lo que necesita la empresa y lo que cada quien puede aportar como miembro de la familia. Totalmente. Ahora, resumiendo en los elementos que me preguntabas, o nos preguntabas, Jaime, yo por aquí vería, los podría enlistar como mantenerse relevantes. Relevantes en el mercado es siempre estar cercanos a las necesidades de tus clientes. La segunda sería que va de la mano con la relevancia, tener la capacidad de cambiar, de ser flexible para que de esa manera te mantengas relevante. Por supuesto, en estos tiempos no hablar de tecnología sería como pensar en algo que nace ya sin esperanza, ¿no? Entonces, tener la digitalización como un must en todo lo que, no solamente para la comercialización o los procesos, sino pues también como nuevas formas de llegar al consumidor o a los consumidores. Y la escalabilidad, la escalabilidad de una vez que llego a una propuesta, o sea, un poco este concepto de pensar alrededor de la caja, no fuera de la caja, sino alrededor de la caja. Y esto no es otra cosa que pensar en todo lo que como son familias o son empresas que están por largo tiempo, no son de corto plazo, sino de largo plazo, como ingrediente que los hace empresa familiar, que van a transicionar al menos en una generación, este largo plazo, este horizonte de largo plazo, permitirá también ir planeando en qué recursos que se van construyendo, que se van acumulando, se pueden generar nuevas propuestas de valor. Entonces, esto de pensar alrededor de la caja significa es qué más podemos hacer de lo que ya la primera hizo, la segunda que suma, la tercera, y vas incrementando las, y bueno, ahí dejo que Agustín comparta, pues, cómo es. No, sí, esto es pensar en procesos. Aquí estamos hablando de que todo tiene que ir por escrito. Yo creo que eso es lo que distingue una empresa mediana de una grande, es que se empiezan a escribir procesos, manuales, decisiones, cartas, y se deja todo por escrito. Y eso es la base de la escalabilidad y de poder integrar más personas a una organización. A ver, y eso conecta con la última pregunta que quiero hacerles, que digo que tenemos material para mucha discusión, y es el cambio que hay generacionalmente, el cambio que describes también, Mari, que ocurre en la sociedad, en la tecnología. Quisiera preguntarte, Agustín, ¿qué consejos le puedes dar a la audiencia para estar renovando la propuesta de valor ante los cambios en el mundo, pero también la llegada de las nuevas generaciones, como a ti te ha pasado como miembro de una tercera generación? Entonces, ante estos dos cambios, nuevas generaciones, cambios en el entorno, ¿cómo se oxigena la propuesta de valor? Claro, pues, este es un ejercicio de balance. No se trata de dejar atrás todo porque es viejo, sino de poder balancear la energía de las generaciones más jóvenes con el conocimiento que se tiene detrás. Y, pues, en nuestro caso familiar, lo que ha sido la base es un entrenamiento bastante largo. Los mismos miembros de la familia, si decidimos involucrarnos en el negocio familiar, esto requiere entrenamientos largos y pasar por muchos diferentes puestos. Entonces, estamos en un negocio de alta complejidad con muchas líneas, digamos, de negocio financieras, retail, compras, logística. Y el poder combinar todo esto solo se logra con conocer de fondo la operación y a los que ya la operan. Entonces, pues, sí, realmente meterse a operar, ¿no? Meterse a conocer de fondo el negocio. Y la otra es tomar muy en serio a los consejeros independientes y otros referentes que tienes de fuera de la empresa. Porque, como mencionaba, el tema de que la misma familia dueña se evalúe sola, pues, los puede dar una cierta ceguera a los cambios que hay de fuera. Entonces, sí ser muy estrictos sobre integrar consejeros independientes. En el caso del grupo Coppel, tenemos consejeros independientes de Brasil, de Estados Unidos, de Hong Kong. Y, entonces, todo eso te lleva a una disciplina de tomarte en serio los retos que tienes del mercado competitivo. Y me gusta el énfasis que haces, Agustín, en que los miembros de la familia que quieran, sí, participar, pues, tienen que pasar por un periodo de formación, de fundación, también de ganarse el derecho y el conocimiento de poder opinar. Y, claro, desde ahí, pues, cuestionar y cambiar y renovar y actualizar. Pero ya habiéndose recibido, digamos, de un mínimo proceso de formación en la realidad de la empresa. Para ir cerrando, Mari, ¿qué más nos pudieras decir sobre este reto de estar actualizando a las familias empresarias? Sí, pues, yo agradezco mucho la generosidad y la apertura de Agustín de compartirnos en este espacio, cuál ha sido su experiencia. Y ya lo decíamos anteriormente, es el ir percibiendo de las generaciones que nos antecedieron y que nos fueron inculcando un mindset sin darse cuenta o dándose cuenta de manera intencional, pero es poner atención que esto es un camino, esto es un journey que no termina, que no es ya me preparé, ya estoy listo y se acabó mi preparación. O sea, tienes que estar en constante crecimiento y eso creo que se va impulsando, bueno, se va inculcando, se desarrolla y se incentiva en las familias que verdaderamente tienen una visión de largo plazo, un propósito más allá del corto plazo, de salir adelante y de tener un legado, de formar un legado que tiene muchas aristas. Entonces, mientras más complejo sea el sistema del que estemos hablando, pues mayores exigencias tendremos para entender estas dinámicas. Entonces, si es en la empresa, pues hay una mayor complejidad en la medida que va creciendo, pero también si es en la familia, entonces imaginemos pues estas negociaciones o estas diferentes perspectivas que se tienen que conciliar y no hablar de cuál está bien o cuál está mal, sino cómo sacamos el mejor provecho de esto que decía Agustín. Los que vinieron antes nos enseñaron formas determinadas de hacer las cosas. Ahora toca a las nuevas generaciones agregar su propio sello o su capa de valor y confiar en que tendremos legados que seguirán existiendo por múltiples generaciones. Sin duda podríamos seguir un largo rato escuchando estas experiencias y aprendizajes pues ganados a lo largo de ya tres generaciones que Agustín ha compartido con nosotros. Vamos llegando ya al fin de este podcast, pero nos quedamos pendientes de volverte a invitar Agustín y María para que nos vuelvan a acompañar y seguir pues abordando las aristas de las familias empresarias. Esto fue el episodio Crear Valor nos viene de familia, propuesta de valor en la empresa familiar. Tuvimos como invitados a Agustín Coppel Gómez, gerente regional y accionista de Grupo Coppel, a la doctora María Fonseca Paredes, directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica del Tecnológico de Monterrey, y oficio anfitrión Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Nos seguimos escuchando con el hashtag TerritorioNegocios y gracias por sintonizarnos. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.